Y esto inicia así Resident Evil 5 Vuelve 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 Amén. 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 Aném. ¡Suscríbete al canal! 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 El perfil con el que has iniciado sesión no contiene datos guardados. Debes crear nuevos datos para poder guardar la partida. ¿Debes crear datos guardados? Si. Aceptar. Puedes desbloquear nuevos contenidos. Juega en el modo capítulo perdido en el mar de pesadillas. Juega usando Barry en la reunión de mercenarios. Juega usando Excella en la reunión de mercenarios. Evasión de despertares. Josh, Rebecca. Juego usando Chris a la reunión de mercenarios. Juego Shaeval a la reunión de mercenarios. Chris, heavy metal. Negocios, heavy metal. Juego, heavy metal. Ya. Seleccione el capítulo. Inicia una partida. Seleccione objetos. Valorada. Jota especial. Conedio de extra. Una partida. Para quienes prefieren disfrutar del trayecto. Para quienes disfrutan con los retos sencillos. Modo para quienes crean la dificultad. Con 12. Alex en el este. Normal. Normal no es. Local. Solo. Reacción de ataque. Tu compañero no reacciona a tus ataques. Claro. Yo quiero meter bala a lo loco. Quiero meter bala a lo bestia. Como se la Que mejora. ¡Muy bien! ¡Yeah! 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 ¡Yay! 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 ¡Muy bien! Mm-hmm. ¡Muy bien! Captain Deshaid here. We secured the underground route to the coordinates. Cerremos. Cerremos y dejemos otro. ¡Listo! Ah la mierda. ¡Muy bien! 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 Humant! Hay una cosa que sé, tengo un trabajo que hacer y voy a verlo capítulo 1 punto de control civil Este es Kirk, Grace, Sheva, ¿puedes escucharme? ¿Qué? Sí, nos escuchamos Este es un negocio de armas de blanco que va a caer en Kijuju Esa es donde Irving va a estar Elf Team ya está infiltrando el área Seguirá en su backup Seguirá con tu contacto en la butchera Seguirá con tu contacto en la butchera Seguirá con la misión allí Este man es bacán, este man de Kijuju que está al lado Güeputa, ese man es negro, negro, negro Sí, güeputa, tiene cara de loco éxito Guau no, no tíbu dujo, tienen cara de pocos amigos Exito iles y les aseguro que se polvo configurar esto el sistema Ahí sí. Tú también. Aquí. Ok, cojamos las armas. Ok, cojamos las armas. Ok, cojamos las armas. Recojamos. Uy, hay chaleco. Ok. Puedes encontrar tus armas en la caja. ¿Qué sabes de Ouroboros? Es solo rumores. Algo acerca de la visión de un proyecto de Doomsday. Doomsday parece bien. Y, aparentemente, no hay rumores. ¿Estás broma, ¿verdad? Debes encontrar a un hombre named Irving. Es nuestro único líder. Y, cuidado de ahí. Gracias. Por la información. No. 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 Shiba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás bien? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? ¡Suscríbete! No se mueven como ningún zombi que nunca he visto ¡Vamos aquí! ¡No hay nada! ¡Ah, muy bien! ¡Saltando por aquí! ¡Estás loca de mierda! Debemos seguir moviendo. Nos encontrarán pronto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Kirk! Los locales estaban hostiles y tuvimos que usar la fuerza. No tenemos plan de contingencia para esta situación, ¿verdad, Kirk? ¡Roger a los locales! Pero tu ordenador todavía está. ¿Qué significa eso? ¿HQ estaba esperando esto? ¡Vamos! Vale... Oh nice Yo tengo las estas porque tú Oh 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 You don't know what you're talking about ¡Vamos! ¡Vamos! Espera un minuto. ¿Dónde está el...? ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¿Y cuántos enfermos más me vas a traer? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Ok! ¡Suscríbete! 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 ¡Temaal 6 oz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡No hay un fin de fin! ¡Nos tenemos que ir a la vuelta hasta que Kurt llega aquí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 esta mujer ya está por ahí cuanta punta que tienen algo estas cabrón la mujer sabe la mujer sabe ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No aguanta, pues flaca! ¡Que me excite, flaca! ¡Tranquila! ¡Vamos! Esas simples moneditas Estamos perdiendo ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Me ha liado! Muchas gracias. I found a key. I wish I knew it was full of. Help me! I owe you one! I have no idea what to do. No more than that. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hey, ¿qué pasa? It's this time, Tron. Be careful, they may still be here. You okay? ¡Gracias! 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 ¡Ok! 2 grabas 2 grabas ¡Suscríbete! 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 no gastes puta madre ah dios mío, me gusta darte las curas 300 400 100 what the hell happened in here hey who did this something attacked us Irving you gotta wait what's the setup the setup what is this it's denim regarding the deal i downloaded it from their computer oh you gotta get it hey hey hang in there i saw someone i saw someone but they ran away i saw you i saw you i saw you we got the data that alpha team is down moving got away roger roger related data from the vehicle at the storage facility copy copy that i don't like the looks of this but we have to keep moving hmm hmm i 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 think that's what got alpha team i 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.